¡Gumbia! 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 para cosas liras vamos a pasar Tanta cariña está bien de acá y yo no sé a quién mirar Tanta poquita para besar y yo no sé a quién amar Hasta vengan con tu carna y a ti te brindan Somos rosas de una fin de amor que alguien encontró Hasta vengan con tu carna y a ti te brindan Somos rosas de una fin de amor que alguien encontró Las cabañas contaminan y hacen de gritar Somos rosas de una fin de amor que alguien encontró Las cabañas contaminan y hacen de gritar Somos rosas de una fin de amor que alguien encontró ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!